El proceso de creación es un poco peculiar porque responde a una petición de Teo, porque él estaba haciendo un curso de formación para ser terapeuta en psicología y llevaba pensamiento estudiando. Al final quería que fuera un vídeo porque durante estos años hizo ese tránsito y sentía que quería cerrar lo que había vivido con este vídeo. Entonces le pidió a toda la gente de su contexto más cercano que lo había acompañado, que han estado muy presente en este proceso, que se grabaran en sus casas, que se grabaran con la cámara web, con cualquier cámara que tuvieran a mano y que le contasen un poco cómo lo habían vivido porque ha sido un tránsito que ha sido muy acompañado en colectivos, en distintos colectivos y que ha suscitado muchos cambios, ha removido mucho a la gente de alrededor de Teo. Entonces la gente se grabó y yo de repente llegué de un viaje y Teo me dijo ¿por qué no me grabas a mí las entrevistas que quedan para hacer el conductor de esto? Y luego me pidió que lo montara y entonces teníamos un trabajo que era para mostrar a un público que era tan pequeño como su grupo de formación de Gestalt y sus amigas más cercanas y de repente nos dimos cuenta de que era un material muy potente. Lo vio el grupo de Gestalt y dijo, no sé, como que la gente salía muy removida de verlo. La gente se cuestionaba muchas cosas, salía muy tocada y todo el mundo nos animó un poco a sacarlo a un público más amplio. Así que empezamos a preguntar a todo el mundo a ver si no le importaba porque es que esta gente que sale en este documental, que por cierto aprovecho para agradecer, pues siempre agradezco mucho a, bueno a Teo por supuesto, pero a toda la gente que sale ahí porque esa gente no se esperaba pues estar en una sala de cine por ejemplo. Esa gente sale en pijama, sale de cualquier manera porque además está siendo, está exponiéndose de una manera brutal, está siendo muy sincera, está exponiendo como todas sus inseguridades, todas las dificultades que han pasado a la hora de acompañar este proceso, ¿no? Y bueno, es como muy valiente de repente pues acceder a, a mostrarse así a un público más grande. Y bueno, ese es un poco el proceso del docu. Y es lo que lo hace también para mí tan especial, ¿no? Que tiene como esos testimonios tan, tan sinceros y tan cercanos. Y otra cosa que lo hace especial es que, bueno, pues que, que yo he vivido parte de ese tránsito con Teo. Yo soy muy amiga de Teo y soy la persona que, que lo ha grabado. Entonces es como una conversación muy cercana a todo el caso, ¿no? Que hace, que está contado muy desde lo emocional. Y entonces, eh, aunque tiene mucha teoría por debajo, ¿no? Mucha teoría política, mucha teoría de cómo ve el mundo, cómo, cómo, cómo quiere reconstruir las categorías de género. A la vez está contado desde su propia experiencia y su vivencia y cómo, cómo lo vive además emocional, cómo va cambiando su cuerpo, su cabeza. Entonces, pues, pues eso, eso también lo hace muy difícil para mí. Y no sé si, no sé, porque muchas veces como suscita muchas preguntas. Bueno, a mí, el vivir este proceso me ha hecho cuestionarme un montón de cosas. Me ha hecho cuestionarme mi género, me ha hecho cuestionarme cómo, cómo veo yo a las personas transsexuales. Eh, cómo me costaba ver, ¿no? Porque yo he conocido a Berta, cómo de repente, de repente ya no era... Berta era ateo, cómo me costó, cómo acomodar todo eso en mi cabeza, ¿no? Como todo lo que tuve que trabajarlo y lo tuvimos que trabajar en colectivo también. Pues no sé si os ha generado alguna, no sé, alguna emoción, alguna pregunta. Pues esta vez que te suelte, vaya. Hola, buenas. Pues para mí ha sido bastante especial verlo. Quería haberlo visto hace ya unos meses porque lo conocía con la historia y demás. Y para mí ha sido como un retrato de también todo mi proceso, ¿no? Yo viví el proceso de Teo, como ya conociéndole casi como Teo. Era como, había conversaciones, ¿no? Que oías de compañeras, de... era Berta. Pero como dos barriafas allá, ¿no? El propio Madrid, el Navapiés. Yo he estado viviendo el mismo proceso con una de mis mejores amigas, que es una mía. Y entonces como su explicación siempre era como, bueno, ¿pero no te acuerdas de Teo? Y era como, ya sí, vale. Pero como, no sé, tendrán un montón de preguntas, ¿no? Justo, para mí era una referencia también ese, vuestro colectivo. Pero era como, ¿están viviendo lo mismo y cómo será? Porque somos feministas y estamos en contra de ciertas cosas. De repente te has pasado algo al contrario. No sé, hay un montón de preguntas que te haces, pero a la vez es puro amor y conoces a esa persona. Sabes perfectamente qué es lo que necesita vivir, qué es lo que necesita hacer. Y, no sé, para mí también de pronto no te haces a veces más preguntas de tu propio género, de dónde vienen las cosas. Y el documental me ha gustado porque también, como persona que ha acompañado a alguien que ha transitado, te das cuenta de que hay cosas que no te ha contado, ¿no? Que hay cosas que solo lo hablas con las trans y trans. Hay cosas que solo las va a vivir con su familia. Hay cosas que te ha contado a ti que no ha contado a otras personas. Y de repente te das cuenta de todo su pasado, ¿no? Que yo lo viví cuando me lo contó como algún momento también de... Ahora de repente se han juntado varias personas que están viviendo por esto y están saliendo del armario. Y como que es algo que surge de la nada. Pero de repente te das cuenta que hay 25 años atrás. Que hay toda una infancia. Que hay una historia de vida muy diferente a la tuya. Y que no es algo teórico que ha leído en un libro. Que también lo ha hecho. Pero que no es solo de haber leído un libro y haber dicho, vale, es verdad, mi identidad es esta. No, es de repente hacer memoria, ¿no? Y ver y que no solo es eso si somos chicos o chicas, sino que... Y que no solo es transsexualidad o transgénero. Que no es algo físico, sino que es una mezcla de ambas. Y no sé, la cuestión del deseo ya va mucho más allá, ¿no? De cómo se te va oído el imaginario y cómo de repente tú eres consciente. Miras tres años atrás al ver el documental. He mirado también tres años atrás. Y he dicho, mi propio imaginario también. Dios, cómo ha cambiado. Porque veo a Teo y Berta no existe en absoluto. Y nos recuerda a Canijo que no es Cris en absoluto. Y de repente, claro, haces memoria de tu vida y de todo. Y dices, guau. O sea, que está genial que este dúculo pueda ver más gente. Porque creo que lo dice Teo, ¿no? En el documental que gracias a esto se ve que es algo natural y que no es algo artificial. Mientras cambiamos de mano, también quiero decir que, bueno, un poco, sobre todo, porque Teo está, o sea, estamos poniéndonos en distintos sitios para recaudar fondos para que Teo se pueda operar el techo. Porque decidió operar su techo. Entonces, nosotros vamos a los sitios y ponemos un bote muchas veces y tal. Y porque de alguna manera Teo, pues, ha decidido hacer de la operación como algo político y como sacar el dinero un poco en colectivo, ¿no? Que es lo que podría o debería pasar, creemos, con toda la gente que quiera operarse, ¿no? Entonces, pues nada, que todavía hay un número de cuenta y que está en el Facebook de Berta Teo. Y nada, que si alguien quiere aportar, pues que encantados, muy agradecidos de recibir la aportación. Bueno, es interesante comentar el tema de la complejidad, ¿no? Un poco el hecho de que, aparte de las instrucciones, ¿no? Es interesante el tratamiento que se hace desde la inutilidad, ¿no? Desde otro punto de vista diferente. Y también las amigas cuentan cosas, ¿no? Que no son procesos sencillos, son procesos complejos de vida, de vida, de vida. Claro, como has dicho tú, pues nosotras... Bueno, Teo, antes de ser Teo, pues Berta era lesbiana, feminista, radical. Y nosotras lo que hemos compartido, donde venimos es de un colectivo feminista y de una casa donde vivíamos un grupo de mujeres y lesbianas. Y entonces, pues de repente, que una de nosotras, una de las más radicales en su cuestionamiento de las masculinidades, de repente diga, bueno, es que soy Teo, ¿no? Entonces era como, bueno, entonces, ¿qué es esto, no? Nosotras estábamos en un momento que, bueno, nosotras rechazábamos la masculinidad de la hegemónica y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces de repente era como, pero bueno, ¿qué tipo de masculinidad vas a evitar ahora, no? ¿Cómo va a ser? Pues mira, estábamos ahí como defensivas, ¿no? Nosotabas miedo, lo rechazábamos de alguna manera. Y bueno, pues claro, Teo no quería habitar ese tipo de masculinidades, quería generar otras, ¿no? Quería ir por otro lado, ¿no? Obviamente, pero como que también eso ha costado, ¿no? Ha sido como algo a trabajar entre todas, por ejemplo, ¿no? Como una de esas cosas. A mí me ha gustado el corte. Hay una cosa que, no sé, me muere la reflexión, ¿no? Esta parte que me parece importante de reflexionar, ¿no? Entendido que, lo que yo creo es que, nosotros somos ahora, o sea, como sexualidad, como hombres, definición nobles o mujeres, el resultado de toda mi historia, ¿no? O sea, la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es otra realidad. Entonces, entre la historia de la humanidad, lo que estoy diciendo es que... Los seres humanos tenemos que respetar a todos, ¿no? O sea, tenemos que respetar también a nuestro cuerpo. No a la imagen que se ha creado de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, decimos, eres hombre, eres mujer, porque tienes estas cosas y porque tienes que tener esta actitud porque te han creado de antes. Entendido que ves que, o como creo que va a ser el mundo más adelante, es aceptarte a ti como eres, ¿no? O sea, con tu cuerpo. O sea, con lo que puedes sentir tu cuerpo, no con lo que tienes traído detrás. Por eso el tema de, que al respecto del cambio de sexualidad, lo que sea, para mí es el, no sé, buscar algo distinto entre ti, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, senos, o tengo un colmo, o lo que sea, el hecho de, o sea, querer retirarlo entre de mí es como tal vez la sensibilidad que yo tengo porque, como visto, he venido de la humanidad, ¿sabes? Es que es complicado hablar de esto cuando no soy trans, ¿no? Es muy complicado. Estás cuestionando, de alguna manera, las operaciones, ¿no? La necesidad de que haya que operarse o no. Porque no me wasted a nada. ¿Eh? No pierdo nada. Yo no acostumbré a nada, lo que digo es, porque no nos aceptamos como somos. Pues... Yo creo que es una operación, o sea, que al respecto, que esta vez él, aún no se conforma con usted y me refiere, Lo único que digo es que... Lo que somos ahora, lo que somos ahora es, o sea, no es porque... o sea, porque mi padre me hizo así o porque mi madre me hizo así, o sea, ese es el resultado de la historia, no sé, son no sé cuántos miles de historias de humanidad que han resultado en esto, y eso está cambiando. Entonces, para mí el concepto de hombre, o de mujer, o macho, o hembra, o sea, es el resultado de eso. Entonces, lo que yo digo es, o sea, ¿por qué no nos estamos sino por qué no nos creemos como somos? O sea, realmente, ¿por qué no nos estamos entre nosotros mismos en vernos como somos? O sea, no como quiero que los demás piensen en mí. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso a lo mejor lo ves tú, pero Teo de repente va al gimnasio y no le dejan cambiarse en el vestuario de hombre, porque le dicen que tiene pecho, y no le dejan competir en karate, que es su pasión, porque tiene pecho. Entonces, yo creo que Teo, fíjate, es una persona, bueno, no sé, para mí, es mi opinión, ya ves, desde lo que le conozco y lo que le quiero, acepta bastante su cuerpo. De hecho, el tipo tiene un cuerpazo, pero además, lo acepta, lo viene aceptado, pero otra cosa es que tú salgas a la calle y te tengas que topar con un montón de mierda, y es lo que sucede. O sea, ojalá, ojalá no nos topásemos con pata mierda, ojalá los trans y las trans no se topasen con todo eso. Entonces, quizás no existiría, pues eso, ni la categoría hombre, ni mujer, ni trans tampoco existiría. Si no existiera, si la gente se aceptara, como tú dices, como tal, no una misma. Yo creo que eso todavía está un poco más en nuestras manos, sino, en general, en la sociedad, si aceptáramos que yo puedo nombrar en masculino a una persona que tiene pechos, o puedo nombrar en femenino a una persona que tiene pene, si aceptáramos todas eso, si la sociedad estuviera tan, tan realmente deconstruida y avanzada, entonces, quizás, las operaciones sí que no tendrían sentido. Pero yo no creo que esta operación se deba, fíjate, bueno, que me corríjateo en la próxima proyección, no creo que esta operación se deba a que Teo no acepte su cuerpo, sino que son muchísimas dificultades con las que tiene que luchar cada día, ¿sabes? Entonces, yo creo que es más, ese papel no es tanto de Teo o de los trans y las trans, sino también, o mucho más, del resto, de nosotras, de la sociedad, ¿no? Es una lucha que tenemos que hacer, todas. Esta es mi opinión. Vale, buenas. A ver, yo quería preguntar, comentar así un poco. Estamos, desde luego, en unos años bastante movidos, extraños, curiosos, yo creo, que parecía que, de alguna forma, estamos avanzando muchísimo, y que todo en torno al mundo de la sexualidad y de los géneros y demás, parecía que estamos en una primera revolución, que ya todo está muy aceptado, que ya todo empieza a tener, a tener muy buena pinta, ¿no? Y, a la vez, de repente, nos estamos encontrando con que, justamente, estos últimos años, meses, prácticamente, está habiendo pasos hacia atrás muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Las leyes sobre los baños, o, muy recientemente, pues, hay que mencionar, por supuesto, de la masacre en Orlando, ¿no? Que, de repente, están pasando cosas que son muy, un poco contradictorias, parece casi. Vosotros, a la hora de presentar esta película, a la hora de llevar esta película tú a este corto por los cines y demás, ¿qué tipo de reacción te estás encontrando? Me imagino que muy buena tiene que haber, yo, es muy buena, muy corto. Pero, ¿también ha habido reacciones negativas? ¿Habéis encontrado algo de este tipo? ¿O había alguna dificultad en ese sentido? Pues, la verdad es que, muchas veces, lo hemos proyectado en entornos bastante protegidos y afines. Entonces, ahí, en la reflexión, es como muy... se ha recibido muy bien. Ha habido una muy buena acogida, ¿no? Y muy... ha sido muy buena. Y, la verdad es que, yo todavía, pues, yo creo que públicos más diversos, ahí, pues, ahora mismo, que está, para mí, está siendo como muy bonito el proceso. En otros momentos, yo creo que, la verdad es que la cocina está siendo muy buena. Es que yo creo que también tiene que ver con... con que tiene tanta... Hay una exposición tan grande de la gente que está aquí hablando que, no sé, no se nos ha presentado nadie que digas... O sea, que nos ha puesto, ¿no? En una situación ahí, en una coyuntura muy grave. No. Alguna vez, yo sí he pensado, he comentado con Teo, en grande, pues, no se ha valorado que lo estaba hablando del conto. No se ha... A veces se hacen críticas, que son críticas que pretenden ser constructivas y que no valoran demasiado como la exposición que tiene Teo en este documental, ¿no? O sea, su desnudo integral a nivel emocional y en imagen, ¿no? O sea, como a veces se han hecho críticas que a mí me han... no sé, no me acuerdo muy bien de alguna, pero sí, pero muy puntuales, ¿sabes? No, la verdad es que la cocina ha sido muy buena. A lo mejor es porque la gente que está, yo qué sé, en otro posicionamiento político totalmente contrario, pues, no se presenta a ver el documental, ¿no? No sé. La verdad es que la sociedad no tiene nada que ver con la recepción que hay del documental, ¿no? Yo luego voy... A lo mejor le cuento a alguien, ¿no? Sí, pues, he hecho un documental sobre transexualidad y siempre se asocia a la prostitución, o sea, es como que sigue habiendo los estereotipos de siempre a nivel social, yo creo. Algo estará cambiando, pero va poco a poco. Sí, yo... Bueno, primero quería daros la enhorabuena tanto por la anterior a Porto como con este. Me ha parecido que los dos son magníficos. Me ha gustado muchísimo. Y creo que también tienen cosas en común. En los dos sale un poco el miedo a la expresión, a la emoción y, de alguna manera, el sentimiento hacia determinadas cosas, o sea, pérdida del miedo y verbalizarlo con el de enfrente, ¿no? Que eso yo creo que son aspectos, en general, bastante femeninos. No nos importa tanto desmudarnos en ese sentido para... Y yo creo que ese es el camino. O sea, hacer públicas estas cosas, porque yo soy una ignorante total del tema este de trans. Entonces, me parece que es un asunto muy importante. Y, de paso, aprovecho para preguntar en relación a lo que habéis dicho de intervenirse o no. Me gustaría saber cuáles son las condiciones para que una persona pueda cambiar su identidad oficial. O sea, esta chica, este chico, este chico, antes se llamaba de una manera, tenía un nombre, los apellidos, y ahora se llama de otra manera. Pues se llama, no lo sé si se llama o no se llama oficialmente. Entonces, eso es lo que quería preguntar, ¿no? Si tú eres chico, en tu carnet de identidad, supongo que podrás competir en el equipo de karate. Solo con eso, sin necesidad de intervenirte. Entonces, me gustaría saber qué necesita una persona para cambiar de identidad de hombre-mujer o de mujer a hombre. No te lo puedo asegurar, no te lo puedo decir con total seguridad, pero mira, además es que a te le acaban de dar el DNI nuevo hace nada, hace unas semanas. Sé que es un proceso muy largo, que dura mucho tiempo, que han estado muchos meses o si no un año detrás. Sé que también conlleva, pues, análisis psicológicos, ¿no? En plan que un psicólogo diga que llevas tanto tiempo considerándote de tal género, de tal otro, ¿no? Y como eso es, eso es como condición para que te den, igual que para hormonarte, ¿no? Legalmente, para que te den una hormonación, también tiene que haber un psicólogo de por medio que atestigüe de alguna manera, ¿no? Que tienes esto. De hecho, yo creo que sigue, la transexualidad sigue siendo considerada, en el libro de psicología del Les M4, sigue siendo como un trastorno, ¿no? Como si fuera una enfermedad mental, ¿no? Creo, sabes, que todavía no la has sacado. Entonces, está la cosa un poco mal. Sí. Por suerte, pues, siempre hay como agujeros legales, ¿no? Y gente, y psicólogas y psicólogos, ¿no? Que ahí, pues, puedes pisar la mano, pero sí. Sí, bueno, quería felicitar que también me ha parecido el comentario muy bueno, muy interesante. Y muy valiente, ¿no? También la exposición que hace Teo de su vida, ¿no? De todo asunto de formación. Me alegra muchísimo ver, pues, todo su contexto tan amable, ¿no? La red que tiene, pues, de amigas, de gente que le ha coleado, que le ha ayudado, ¿no? A hacer su formación. A mí ya también me parece un elemento claro, además, él lo dice, ¿no? Que le ha dado como una base sólida para poder acabar de realizar su proceso, ¿no? Y me ha gustado también cuando dice que precisamente el desarrollo muscular al cual se ha dedicado él bastante tiempo, y además el bebé, el bebé que ha echado músculo. Dice, pero bueno, esto no lo tenemos que identificar con la masculinidad. Esa frase me ha parecido muy interesante, porque yo reflexiono bastante también sobre estas formaciones. Y si no hago, me parece que es un poco contradictoria con lo que nos has contado tú ahora, que nos ha venido en el documental, que es que se vaya a operar, ¿no? Es decir, porque si los músculos no tienen por qué marcar la identidad masculina, en este hecho tampoco, bueno. Pero entiendo que todas y todos mismos nuestras contradicciones, como podemos y como salimos días, también nos da la gana, ¿no? Sí, sí, más quería hacer una breve reflexión de la teoría del género. Yo creo que la teoría del género nos ha ayudado a entendernos mejor, ¿no? A entender mejor y a entendernos, ¿por qué? Porque sabemos para diferenciar lo que es el sexo biológico o los genitales, a diferenciarlo de lo que son los caracteres secundarios, que es eso, que tienen más o menos pecho, tener más o menos pelo, tener más o menos músculo, ¿no? Luego, de lo que es el género, pues la construcción, la cultural, psicológica, social, que levantamos sobre todo eso, sobre los caracteres humanos y circundarios, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado a entender que somos muy diversas, muy diversos, y no solo eso, sino que nos vamos transitar, ¿no? Como ACT o podemos transitar con números genitales. También hemos sabido que hay dos mandatos de género, ¿no? Que la exigencia está en que seamos hembras, femeninas, y que nos comportemos como tal, hombres, masculinas, masculinas y macho humanas, a poder ser, ¿no? O sea, hay unos mandatos. Entonces mi pregunta es, y les voy a ir, yo cuando veo las operaciones, que me parece que son muy cruentas, a veces muy dañinas, ¿no? Hay cambio de genital, que al final no están siguiendo un mandato de género, de hacer corresponder el sexo biológico con los caracteres primales, con los secundarios, no tener pecho y con el mandato, o sea, y con lo cultural, me explico. Al final, desde la política de aprendizaje, yo digo, no sé si, digamos, animarnos a ser más libres y a ser diferentes en sí mismos. Claro, claro. Pues es que para mí ser libre, o sea, para mí esto también, si tuviera Teo aquí, me parecería mucho más legítimo que lo contestara él. Pero bueno, para mí ser libre es poder elegir, si me operas, si no. Es igual, es que me recuerda mucho a... Yo cuando me empecé a meter en el mundo del feminismo, ¿no? Y yo soy una persona que siempre me ha pintado los ojos, ¿sí? Entonces era como... Entonces era como, pero eres feminista pero si te pintas los ojos. O eres feminista pero si te empilas, ¿no? Y es como, pues es que para mí el feminismo es ser libre. Entonces ser libre implica pues que yo elijo si me depilo, si no me depilo, si llevo un tacón así de alto o si no, ¿sabes? Aparte de que una vez habiendo hecho la crítica, ¿sí? La crítica de que, bueno, de haber tacones altísimos es súper esclavizante para mí, que me voy a caer, que no sé qué, ¿sí? Pero una vez habiendo hecho ese recorrido del que hablas tú, que no hemos hecho y que si no se ha hecho, pues para mí sí que es interesante hacerlo, ¿no? Y luego para mí ser libre es eso, es elegir, ¿no? Es elegir, pues, me opero, ¿no? Me opero. Es lo que te haga más libre a ti personalmente en tu vida diaria y en tu vida cotidiana, ¿no? Y esa es mi vivencia también, ¿no? En mis cosas, ¿no? En los mandatos que nos pone el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Pues para mí es muy parecido en esto, ¿no? Es como, bueno, pues es que Teo sí que estaba... Y ha defendido durante mucho tiempo, pues, no me voy a operar, pues voy a seguir. De hecho, él, por ejemplo, él dice, pues yo, la vagina, yo me gusta ni coño, ¿sabes? Y yo, tiene un cartel ahí en su habitación que pone orgulloso de mi coño, no sé qué. Es como, pues sí, él quiere seguir con su vagina. Pero ahora mismo, ahora mismo, en este momento vital, pues quiere quitarse el peso. Porque es que en su vida cotidiana son más trabas lo que le supone que libertad. Y entonces eso le va a dar libertad ahora mismo. Entiendo yo, ¿eh? Desde mi opinión y mi punto de vista. Que a lo mejor si estuviera él, te lo diría de otra manera. O sea, que para mí, yo no soy... Es como, yo no lo cuestiono en absoluto. Es que lo entiendo porque lo entiendo con cosas más tontas. Como estos otros mandatos que te digo, que son como más de andar por casa, evidentemente. A mí no me... Depilarse o mal depilarse, ya ves, como que no te lleva... No es lo de una operación, ¿no? Pero lo entiendo de esta manera. Hola. 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 Latina. Mi me gusta esta pregunta. Hola. Hola. Lo que puedes hacer ahora mismo. Tra meanwhile. Hola. Buenas一定要ra para el muelle. ¡Buenos. ¿Buenosиваем. Hola.